Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que la felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo corra feliz, muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Y yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Ay, vamos a abrir una botella de vino Pa' que brindemos Porque hoy con todito tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo año lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Gracias a Dios Cuántos clavelitos nacerían junto contigo Cuántas rosas blancas ese día también nacieron ¿Cuál sería el cura que le diría a tu padrino? El deber que ella tenía con su ahijada Que los diez mandamientos lo rezaban Desconociendo que tú tenías quien te cuidara Y que los cumpla feliz, muy feliz Descamos todos en esta reunión Y que los cumpla feliz, muy feliz Descamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte